El partido está a punto de empezar. Gracias por venir. Demos una calurosa bienvenida a los jugadores que entran al campo. Este es el once titular de los locales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Griezmann. Gracias. 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 Esta es una llamada para Claudia Serafín. Su hijo Nacho la espera en recepción. Gracias. 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 Dembele. Marcan los visitantes y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados. Con el 13. Con el 13. Bromes. Expreción. Esa, la nuvenaagua baja 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 baja. ¡Gol! ¡Equipo visitante para que no se diga! Con el 23, Griezmann. ¡Gol! 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 ¡Va gente! ¡Arriba esas manos que han marcado los muestros! En el 11, marcó Ráez. Marcan los visitantes y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados. Con el 15, Ben Yedder. ¡Gol! 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 ¡Gol del equipo visitante para que no se diga! Con el 8, Son. ¡Gol! ¡Igol de los de casa! ¡Está ya la grada! Con el 8, Ousmane Dembélé ¿Por qué me amé? ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y dos dos de casa! ¡Está ya la grana! Con el 11, Marco Rodis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!